¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de ZEI, soy MauroBSKZ y estoy participando en el proyecto de ZEI de narrar las teorías para que ustedes puedan disfrutar los videos con mejor calidad. Hoy les traigo la parte 17 de la teoría que se llama ¿Qué hubiera pasado si Goku y Vegeta eran traicionados y se unieran al universo 6? Espero que les guste como narro estas teorías y no olviden suscribirse a mi canal que estará en la descripción y a este canal. También vayan a ver el canal de JimmyZTM que hace la voz de Goku en los avances al final de la teoría. Dejen su like y comentario si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, porque así nos motivaría a subir más videos de estas teorías para ustedes. Y sin más que decir, ¡empecemos! Música Habrían pasado ya algunos días. Goku y los demás solo entrenaban como era de costumbre. Los Saiyajines de clase baja progresaban de forma rápida y sus fuerzas aumentaban Mientras que al lado de los Saiyajines de clase alta se viviría un gran caos La democracia de fuerza de Goku y su familia había dejado atónitos a los Saiyajines de clase alta Todos temían por sus vidas, pero Saddle no sentía miedo Tenía a sus soldados de élite y además a su lado tenía a alguien muy importante para el planeta Saddle sonriendo Es hora de terminar con esto, Goku, Vegeta, los mataré lentamente, bastardos Todo el ejército de Saddle se dirigiría al territorio que era gobernado por Goku y Vegeta Era un ejército enorme, aproximadamente un millón de soldados que obedecían ciegamente a Saddle Quien iba encabezando el ejército y a su lado iban sus soldados de élite Seis Saiyajines considerados prodigios en el planeta Unos monstruos en batalla, desalmados, quienes no conocían la piedad Saddle reía orgulloso de su ejército Los Saiyajines de clase alta miraban con una sonrisa Mientras que algunos solo se limitaban a dar un breve vistazo y a seguir su camino Entre ellos, alguien observaba el espectáculo de Saddle Tessa enojada Ese imbécil solo lleva a sus soldados a una muerte segura Tessa, quien observaba todo desde una distancia prudente, desaparecería del lugar dirigiéndose al castillo de Goku Pasarían algunas horas y Goku junto a los demás estaban en la sala principal, mientras esperaban algo Vegeta dice Así que al fin se decidió Ese imbécil solo busca la muerte Goku algo sonriente Igualmente dice Todo han salido como planeamos El imbécil ha caído en la trampa Y no hubo la necesidad de llevar la muerte hasta él Si no, que él vendrá hasta su muerte 18 mirando a Tessa Tessa, hiciste un excelente trabajo Tessa hace una referencia Gracias por esas palabras mi señora Tessa desaparecería del lugar Goku mira a Klae Haz los preparativos Klae sonriendo Como ordenes señor Klae desaparecería del lugar Goku mira a Klae Bien, es hora de empezar Klae Quiero que ayudes a Klae y los movilices a los Saiyajines a un lugar seguro Y a los soldados Diles que se preparen para un gran espectáculo Klae decidido dice Si, como diga maestro Goku Klae saldría del lugar Caulifla suspira Que aburrido Sería bueno que ese tipo llegara en poco tiempo 18 riendo un poco Vaya, que impaciente eres Solo espera un poco más Caulifla suspira cada vez más Es que es muy aburrido esperar a alguien que peleará con nosotros Sin tener tan siquiera la más mínima oportunidad de ganar 18 trataría de motivar a Caulifla Vamos Caulifla, será divertido Caulifla mira a 18 Si tú lo dices Goku traen a sus nudillos Ya, dejémonos de juegos Las sirvientas en una sincronía perfecta Entrarían a la sala principal Koa felizmente dice Nos mandó a llamar mi señor ¿Es que podemos servirle? Goku responde Quiero que todas escuchen con atención Ustedes pelearán contra si no estoy mal 6 Saiyajines Que son la elite de este planeta Solo les diré Que no se confíen No miento al decirles que puede que superen su nivel de pelea Las sirvientas solo hacen una reverencia Eri asiente Si es una advertencia de mi señor Goku Sus igualmente asiente No la pasaremos por alto Las sirvientas salen del lugar Mientras tanto en la frontera Saddle comienza a reír Vaya, se ve que esos inútiles han progresado un poco Al menos Ya no viven como ratas inmundas Kor Saiyajin de elite 1 Dice Rey Saddle ¿No le parece raro que nadie esté custodiando la puerta? Saddle menciona No, para nada Ellos ya deben de saber que venía a este lugar Ito Saiyajin elite 2 Intrigado Yo solo creo que se escondieron de nosotros Si que son unos inútiles Bor Saiyajin de elite 3 Riendo Solo quiero que vas rápido con todos estos tipos E irme a mi hogar Kota Saiyajin de elite 4 Vamos No seas aburrido Siempre con esos pensamientos de un agua fiestas Anji Saiyajin de elite 5 Grita Vamos chicos Concéntrense Agos Saiyajin de elite 6 Mirando a Anji Como siempre Anji tan animada Anji sonríe Ya me conoces Saddle se pone en guardia Ya estamos cerca Prepárense Kor se quita su armadura Es hora de limpiar la basura Luego de unos minutos Saddle junto a su enorme ejército Llegarían al frente del castillo de Goku Que aparentemente Estaba completamente desprotegido Saddle algo enojado Esos imbéciles Son tan confiados Alzaría su mano Disparen 300 soldados de Saddle Dispararían sus mejores técnicas Impactando de lleno en el castillo de Goku Levantando una gran cantidad de polvo Saddle sonríe Esto es solo el saludo Poco a poco El polvo comenzaba a disiparse Y uno a uno Los soldados empezaban a sorprenderse Saddle sorprendido Imposible Poco a poco Se vio como el castillo No tenía ni siquiera un leve rasguño Esto puso nervioso a los soldados Al ver que sus técnicas No funcionaron Agos sonríe un poco Vaya Su castillo es indestructible De repente Las grandes puertas Del castillo de Goku Se abre Y de él Sale un mayordomo Seguido por bellas sirvientas Que muy ordenadamente Se posicionan A los lados de la puerta Klae da un leve aplauso Y al instante Aparecen varios soldados Saiyajines A los lados de las sirvientas Luego se ve como sale Goku y Vegeta Seguidos por Caulifla 18 Kale Kyabe Soe Tom Y Maron Saddle sonriendo Vaya Así que al fin salieron Los malditos Goku muy enojado Escuché un pequeño ruido Fuera de mi hogar No pensé que tantas moscas Apestosas estuvieran afuera Saddle enojado Maldito Es hora de que se rindan Y se sometan ante mi Vegeta comienza a reír Con sarcasmo ¿Someternos? ¿A un ton nadie como tu? Por favor No nos hagas reír Saddle mira a Vegeta ¿Someterse a mi? No Señalando a un encapuchado A el Si Mucho gusto Soy Akard El dios de este planeta Akard empezaría a emanar Una gran cantidad de ki Dejando impresionado A todo el ejército Incluido a Saddle Saddle riendo cada vez más ¿Qué harán? Imbéciles Un dios está de nuestro lado Ustedes no podrán ganarnos Saddle empezaría a reír De forma muy arrogante Pero solo por unos segundos Ya que algo Lo detuvo Goku se llevaría su mano a la cara Saddle mira a Goku ¿Qué es eso? ¿Acaso la desesperación? Si te arrodillas ante mi No sufrirás tanto Goku muy enojado ¡Qué estupidez! Saddle nervioso ¿Qué dijiste? Goku con un tono algo frío diría Es una estupidez Solo es el Kamisama de este planeta De verdad Me han decepcionado Saddle se pone más nervioso Y grita Solo estás fanfarroneando Ya me harté de esto ¡Soldados! ¡Acaben con todos esos malditos! Un fuerte grito se oye del ejército Quien de inmediato se lanza al ataque Vegeta también grita ¡Soldados! ¡Acaben con todos! ¡Y las sirvientas! ¡Protegan a los soldados! ¡No permitiré bajas esta vez! Soldados y sirvientas dicen a la vez ¡Como ordene, señor Vegeta! Los soldados empezarían a emanar una gran cantidad de ki Al igual que las sirvientas asombrando al ejército de Saddle Que era muy inferior en poder Saddle preocupado ¡No se asusten! ¡Son fuertes! ¡Pero somos más en cantidad! ¡Acaben con ellos! El ejército se yin de Goku y Vegeta Atacaban ferozmente Mientras que las sirvientas Solo se limitaban a proteger a los soldados Y a matar a uno que otro del ejército de Saddle Tal y como fueron sus órdenes Cor sorprendido Vaya El ejército del tal Goku es muy fuerte Bor también sorprendido Sí Y que lo digas Agos dice Vaya Es algo increíble Pero algo me preocupa Ange preocupada Sí Esas sirvientas ocultan poder Ito suspira Nada que no pueda vencer Nosotros superamos el Super Saiyajin No podrán hacer nada contra nosotros Y si fallamos Aunque sea algo imposible Nuestro Dios nos ayudará Arkad solo se encontraba serio Cruzado de brazos Mientras observaba la pelea La batalla continuaba El ejército de Goku y Vegeta Atacaban ferozmente E iban ganando Mientras que las sirvientas Empezaban a divertirse Cortaban el cuello De quien se les pusiera enfrente Sin dudarlo Ni siquiera un segundo De verdad Estas sirvientas eran aterradoras La batalla seguía Explosiones por todos lados Gritos de dolor y agonía El panorama Era cruel Cada vez quedaban Más pocos soldados De Saddle Haciendo que este Comience A desesperarse Saddle mirando Lo que sucedía Maldición ¿Cómo es que mi ejército No ha podido matar a ninguno? En cambio ellos Ya han acabado Con más de la mitad De mis hombres La batalla sanguínea Seguía hasta que alguien Interviene Goku habla fuertemente Es suficiente Los soldados de Goku Y las sirvientas Vuelven rápidamente A sus lugares Saddle grita ¿Otra vez huyen? No lo permitiré ¡Vamos! ¡No los dejen escapar! Todo el ejército De Saddle Se dirigía A atacar Tom mirando a Saddle Muy enojado ¿Acaso no oyeron Las palabras de mi padre? Si que son unos imbéciles Tom juntaría sus manos Y con su ki al máximo En estado base Expulsaría una gráfaga Gigante de ki Desintegrando A casi todos Los soldados de Saddle Saddle comienza A caminar hacia atrás Muy desesperado No es posible ¡Un niño acabó Con mi ejército! Cor pensando Es muy fuerte Si lo comparo Con nosotros No es la gran cosa Pero si hago Una suposición Ese tal Goku Y Vegeta Serán un problema Es posible Que tengan la misma fuerza Que nosotros Ange mira A los demás Saiyajin de élite Creo que es nuestro turno Hago sonriente Por fin Será muy divertido Saddle desesperado Grita ¡Mis fuerzas de élite! ¡Acaben con ellos! Los seis Saiyajines De Saddle A una gran velocidad Aparecen cerca De las sirvientas Hito menciona Vaya son chicas hermosas Lástima que tengamos Que matarlas Los seis Saiyajines Sonrían arrogantemente Mientras que las sirvientas Solo les daban Una mirada fría De repente Klae sale al frente De las sirvientas Y encara a los seis Saiyajines Klae riendo Las sirvientas No pelearán con ustedes Por sorprendido ¿Qué dices viejo? Hito También sorprendido ¿Qué? ¿Acaso se acobardaron? Klae los mira fijamente Claro que no Es solo que ha llegado Mi turno de pelear Los seis Saiyajines Solo empezarían a reír Burlándose de Klae Quien solo los observaba Fijamente Klae solo cerraría Sus ojos un momento Y daría un grito Expulsando una gran cantidad De ki Khor sintiendo su ki ¿Pero ¿Qué es esto? Klae seguía expulsando Su poder Sin dar respuesta alguna Los seis Saiyajines de élite Se pondrían en pose de pelea Mientras que Klae Solo estaba parado Esperando el ataque Goku algo sonriente Le dice a Klae No los mates De eso nos encargamos nosotros Klae asiente Como ordene Señor Goku Klae desaparecería De la vista De los seis Saiyajines Quienes no podían creer La velocidad que poseía Bor mirando Hacia todos lados ¿A dónde se fue? Klae menciona Aquí estoy Todos mirarían Asombrados Como Klae Estaba atrás El rey Saddle Quien se apartó Rápidamente de su lugar Y se puso Tras de Arkad Quien miraba seriamente A Klae Klae nuevamente se mueve Y aparece Ante los seis Saiyajines Quienes estaban Muy asombrados Klae amablemente dice Les pido que usen Todo el poder que tengan O lo lamentarán Khor expulsando algo de ki No seas presumido Pero si quieres morir Con gusto Te mostraremos Todo el poder que tenemos Los seis Saiyajines Empezarían a expulsar Todo su poder Y pasando directamente Al Super Saiyajin Fase 2 Angie sonríe orgullosamente Superamos al Super Saiyajin Bor también sonreiría Somos invencibles Klae no se sorprende Pero finge que si lo hace Vaya ¿El Super Saiyajin 2? Esa pequeña evolución Del Super Saiyajin No es la gran cosa Para el poder Que han presenciado Mis ojos Los Saiyajines de élite Sentirían algo de terror Al escuchar esas palabras Hito sorprendido Ya deja de mentir Kota preocupada Mejor muere de una vez Los seis Saiyajines Se lanzaron al ataque Klae solo empezó A expulsar más poder Llegando al Super Saiyajin 2 Al igual que ellos Los seis Quedan paralizados Al ver que él También había adquirido Esa forma Angie miraría Muy asombrada No es posible Kora también mirando No puede ser Solo nosotros Adquirimos ese poder Me niego a aceptar Que él igual Klae rió un poco Se sorprenden Por poca cosa Ahora les demostraré Todo mi poder Klae nuevamente Eleva su ki Expulsando una gran cantidad De luz Que luego de unos segundos Desaparece Dejando ver a Klae Con su cabello Más largo Y dorado Había pasado Al Super Saiyajin 3 Los seis Empezaron a temblar De miedo Al sentir Todo ese poder Klae desaparecería Del lugar Y empezaría A golpear brutalmente A los seis de élite Quienes no podían Defenderse Kora muy asustado Es un monstruo Borg preocupado Nos va a matar Maldición Klae impactaba Con unos golpes Colosales a la élite Quienes poco a poco Perdían la resistencia Y el resultado Era inminente Pocos minutos después Se ve como Klae Vuelve a su lugar Dejando a la élite Casi al borde De la muerte Con heridas Muy serias Angie muy herida Ese tipo Es un monstruo Por muy herido No pudimos hacer nada Kora escupiendo sangre Si tiene Ese poder Porque es Solo mayordomo Cualquiera Klae se detiene Y mira A los seis Saiyajines Que estaban En estado crítico La verdad Es que con mi poder Apenas puedo mantener Una pelea Con cualquiera De los tres jóvenes Amos Los seis Saiyajines Delite Solo tiembran Al oír esas palabras E imaginar El poder De sus amos Principales Agos Débilmente Dice No tuvimos oportunidad Desde el principio Que lamentable Los seis Quedarían inconscientes A los pies De Saddle Quien no podía Creer Lo que presenciaron Sus ojos Saddle casi Con esos malvados Se los suplico Arkad Solo sonríe Y a una gran velocidad Aparece frente A la sirvienta Y Klae Arkad mira seriamente A todos Tienen unos poderes Increíbles Sírvanme a mi Y tendrán una vida Llena de lujos Al lado del Dios Saiyajin Las sirvientas Solo aprietan sus puños Y mostraban Un claro enojo Con sus rostros Vera riendo Dios Es Saiyajin Koa se enoja Por lo que escuchó Solo hay dos personas Que podrían reclamar Ese título Sus mira a Arkad Tú solo eres Un pedazo de basura Arkad al oír Esas palabras Solo muestra Una cara de enojo Arkad grita Son unas estúpidas Luego Arkad expulsaría Una gran cantidad De poder Llegando a la forma De Super Saiyajin 3 Pero era un poco Superior a Klae Arkad grita ¡Mueran! Arkad se lanzaría Contra las sirvientas Que solo miraban Fríamente a Arkad Y a escasos centímetros De tocarlas Algo lo detiene Goku muy serio Tú pelearás conmigo Goku en Super Saiyajin 2 Detenía con facilidad El golpe de Arkad Quien no podía Esconder el asombro Arkad sonríe lefemente Tendrás el honor De pelear contra el Dios Saiyajin Quien tiene el poder Definitivo Arkad empezaría A expulsar todo su poder En Super Saiyajin 3 Aumentando más Su musculatura Arkad suspira Con entusiasmo Con mi máximo poder Te haré pedazos Hola si Goku Arkad es más débil De lo que creí Este sujeto No tiene la más mínima oportunidad Es hora de ponerle fin A esta guerra El próximo capítulo De Goku y Vegeta Traicionados Será Goku vs el Dios Arkad La muerte del odiado El Rey de Sadala No se lo pierdan Bueno chicos Hasta aquí la parte 17 De esta teoría Recuerden dejar su like Suscribirse Y comentar Que les pareció el video Ojalá de todo corazón Les haya gustado Si este video Llega a 4300 likes Subiré la próxima parte Sin falta La cual Es la parte número 18 Así que ya saben Comenten mucho Dejen su like Y suscríbanse Ah Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse Ningún video Y sean felices Nos vemos En la próxima parte